Ella es la fuerza de velocidad, apoya mis habilidades. Estoy como tu batería ahora. ¿Había tenido una escena de crimen? ¿No sería una buena idea? Puedo ayudar a aumentar tu velocidad. Puedo sentirte lo frustrado que eres. ¿Cómo puedo ayudar? No me puse por nada. Y este episodio, a pesar de que quizás no sea el que más espero ni nada por el estilo, me llama la atención. Debo admitir que me llama la atención. Más que el episodio anterior, vamos a ver qué tal está el día de mañana. Se va a transmitir este episodio. Si lo quieren ver en vivo, es a las 7 de la tarde en horario de México Centro. Pero no tengo desafortunadamente una página para poder verlo en vivo. Y si no, pueden esperarse al miércoles. Ya saben que los miércoles estamos viendo los episodios de Flash en vivo en Twitch. Subtitulados ya también. Así que si quieren ir a verlos conmigo, síganme en Twitch. El link está... Es el primer enlace que tienes en la descripción. Y pues el miércoles, más o menos por el mediodía de aquí de México. Así que los espero. Sin embargo, hay dos cosas grandes que tenemos que hablar de este próximo episodio. Principalmente de los promos. Pero primero que nada, voy a dar la sinopsis del episodio. Como dije, el episodio se titula Growing Pains. Y la sinopsis dice así. Frost debe enfrentar su pasado. Cuando un misterioso enemigo con poderes de hielo incrimina a Frost, ella debe encontrar la forma de limpiar su nombre. Mientras tanto, Barry e Iris tienen un invitado sorpresa. Y Joe sigue tratando de lidiar con Kristen Kramer. Y esto es todo el episodio. Debo decir un par de cosas. Primero que nada, de la sinopsis, esto es algo que ya más o menos sabíamos que iba a pasar. Voy a dar pequeños spoilers aquí del próximo episodio. Porque estoy seguro que estos spoilers quizás van a ser probablemente del final del próximo episodio. Así que quiero dar mi alerta de spoiler. Y es que hubo filtraciones sobre esto. Hubo filtraciones sobre Kristen precisamente. Arrestando a Killer Frost. Yendo a un bar donde ella estaba. La arrestó. Y al parecer se la va a llevar a prisión. Y es que creo yo. No me acuerdo la verdad. Pero creo yo que el episodio número 8. Precisamente se titula Killer Frost. O Frost versus el estado. O el estado versus Frost. Algo por el estilo. Se titula así. Así que probablemente este va a ser un arco de dos episodios. En este próximo episodio vamos a ver a este nuevo villano que ya habíamos hablado. Del cual habíamos hablado ya en otro video. De este villano llamado Chill Blaine. Que más que nada era parte de los Rocks. Pero al parecer llegó a trabajar con Frost durante sus tiempos cuando era Killer Frost. Cuando por ejemplo trabajaba con Amunet y todo eso. Así que es muy probable que en este próximo episodio vayamos a ver a Chill Blaine. Vayamos a ver a Frost tratando de enfrentarse a este villano. Sin embargo al final del episodio probablemente van a arrestar a Frost. Y va a ser básicamente el juicio de Frost para el episodio número 8. Y esto es lo que pienso yo que va a ocurrir en el próximo episodio. Me llama la atención porque siempre he querido ver esto. Siempre he querido ver a Frost realmente enfrentando consecuencias. Porque es algo que se pierde mucho la continuidad digamos de la serie. Cuando hacen cosas así de Frost había matado a tanta gente. Pero ahora de repente es una heroína. Pero no, ella había cometido crímenes por los cuales tiene que pagar. Es algo parecido a lo que pasaba con Harrison Wells. Porque en cierto punto vimos que Harrison Wells era incluso buscado por la misma ley. Era buscado por la policía y todo eso. A tal punto que en la segunda temporada Patty llegó a dispararle a Harrison Wells. Pero de repente los otros Wells caminaban por ahí como si fuera nada. Y en nadie parecía importarle, ni siquiera la policía. Entonces digamos que esos son pequeños errores de continuidad o problemas de continuidad por así decirlo. Que me gusta que al menos en este caso estén realmente tomando en cuenta. Y lo segundo de la sinopsis, Barry y Iris tienen un huésped inesperado. Creo que a este punto ya todos sabemos quién es este huésped. Y es precisamente Nora Speedforce. SpeedNora, no sé todavía cómo decirle. Pero es la Speedforce con la forma de la mamá de Barry. Que al parecer no solamente va a tratar de ayudar a Barry. O va a tratar de decirle, hey yo te puedo ayudar en un caso. Hey yo te puedo ayudar en una escena del crimen. Yo te puedo ayudar con esto. Sino que al parecer el tener a la Speedforce tan cerca. O al menos la encarnación de la Speedforce tan cerca. Esto aumenta los poderes de Barry. Y básicamente es Barry recargado. Y es que podría llegar a ser interesante poder ver a Barry quizás explotar estos nuevos poderes. O al menos utilizar esta nueva cantidad de poder que tiene para realmente hacer algo importante. Pero creo que tú y yo sabemos que eso no puede llegar a pasar. Porque probablemente no se les va a ocurrir. Aún así, sigo diciéndolo y lo vuelvo a decir. Me agrada que el hecho de que ahora estén tomando a la Speedforce como un personaje. Siempre he querido que eso ocurriera. Y ahora nadie, absolutamente nadie, me puede decir que la Speedforce no es un personaje. En un video que hice hace como unos 3 o 4 años. No me acuerdo de los personajes más poderosos de la Robertson. Y eso es básicamente todo lo que tengo que decir sobre el próximo episodio. Se nota que va a ser algo interesante más o menos. Al menos a mí me llama la atención el tema de Frost. Me llama la atención el tema de la Speedforce. Espero que lo de la Speedforce no lo conviertan solamente en comedia. O en cosa de que, ah es que la Speedforce quiere ser como una madre para Barry. Y por eso está intentando estar cerca de él. Pero después ya no quiere estar cerca de él o algo por el estilo. O Iris le va a decir, no mira, no tienes que hacer tantas cosas o algo por el estilo. No sé. Sin embargo, hay muchas personas que sospechan de la Speedforce que algo trama. Que algo no está bien completamente. Yo en lo personal no sospecho tanto de la Speedforce. No pienso, oh la Speedforce va a ser una villana o algo por el estilo. Realmente no creo que ese sea el caso. Pero sin duda está ocultando algo. Definitivamente está ocultando algo que no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Y obviamente Barry también siente que algo está raro con la Speed Nora. O la Nora Speedforce. Nora Force. Pero bueno chicos, antes de terminar el video. Quiero decir una cosa. Y esto es algo que me ha estado molestando un poquito durante ya un buen rato. Sobre todo las últimas semanas. Yo soy el primero en decir cuándo no me gusta un episodio de Flash. Pero debo admitir que los tres episodios que van en esta temporada. Porque yo catalogo la séptima temporada a partir del cuarto episodio. La verdad es que no han sido tan malos. El primer episodio fue bueno. No fue excelente. Pero tampoco fue malo. El segundo episodio a mí me encantó. Fue uno de mis episodios favoritos. El tercer episodio a pesar de que dije que quizás se me hace Chester un personaje inútil. Al final del episodio sin duda valió la pena la espera. Y nos dejó con tantos misterios. Con tantas preguntas. Que hasta ahora estos tres episodios que van de la séptima temporada. Debo admitir que van mucho, mucho mejor que la sexta temporada. Y la razón por la que digo esto es porque he visto muchos comentarios diciendo. Es que Flash ya no es lo mismo. Es que ya dejen morir esta serie. Es que esta serie ya está muerta. Es que ya valió madres Flash y todo eso. Debo admitir que Flash está recuperando un poco. Se está recuperando un poco en esta séptima temporada. Probablemente tú pienses lo contrario. Por mí no hay problema en eso. Sin embargo quería dar mi opinión al respecto. Porque mucha gente parece pensar que yo mismo estoy en contra de la serie. O parece decir es que Morpho tú eres el que dice que la serie está muerta. Yo nunca he dicho que la serie está muerta. Yo siempre he defendido la serie de Flash. Y siempre la voy a defender. Que debe seguir. Que debe continuar hasta su octava o incluso novena temporada. ¿Por qué no? Y la verdad es que esta séptima temporada ha hecho algo muy bueno por mí. Y es llegar a ver el potencial de la serie de Flash. Sobre todo el episodio número 2. Que como digo ha sido uno de mis favoritos. Realmente pienso que la serie tiene una gran salvación en esta séptima temporada. Siempre y cuando se pueda hacer bien. Sobre todo porque me intriga saber qué es lo que va a ocurrir en la segunda parte de esta séptima temporada. Quiero dejar en claro eso para que no haya personas pensando que yo lo estoy tirando hate. O algo por el estilo. Simplemente doy mi crítica. Porque técnicamente es mi trabajo. Porque técnicamente es lo que hago. Y obviamente hay muchas personas que dicen. Morpho si no te gusta la serie no la veas. ¿Por qué no haces tú la serie? A ver si es tan fácil. No es fácil realmente. Pero voy a tomar su palabra. Y estoy trabajando. Ya lo había dicho antes. Lo vuelvo a decir ahora. Estoy trabajando en un escrito digamos. De cómo sería la serie de Flash. Si yo la escribiera. Y no sé. Siento yo que me está quedando mejor. Que la primera vez que intenté eso. Pero bueno chicos y chicas. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar un like. Suscribirse para que no se pierdan. Próximos videos como siempre. Y les mando un gran saludo. Un gran abrazo a todos ustedes. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Síganme en mi canal de juegos. Subo Pokémon y Minecraft. Hasta pronto.